¡Suscríbete! Bueno, el punto es, chicos... Ah, sí, pero bueno, eso ha salido mejor Pero bueno, chicos, como ya saben, esta es una serie... ¡Oh, me dio en un rarito! Dice, requieres esencia para abrirla Bueno, chicos, el punto es que ya saben, este es un juego de supervivencia Lo voy a grabar con UP Se supone que ya había un video en su canal Pero morimos porque fue muy fail La verdad es que no aguantamos ni 5 minutos vivos en esa serie Y aquí, pues, lo mismo, ¿verdad? Pero ustedes no lo van a ver Ustedes ya están viendo este video Que si no, que ya me da igual como salga Ya me importa un comino simulismo o no Pero este va a ser subido, en definitiva Porque si no, otra pasada, así que dos mil años intentando sobrevivir Y bueno, ya con sobrevivir dos años... Digo, dos años, dos días... Es suficiente Ya está, ya está así coseado Ya sabe lo que no es que... La muerte Bueno, el punto es que como ya saben Estoy aquí con UP Pero él es REM Y yo soy REM Bueno, chicos, si no lo saben Estos son dos personas que van a ser llamada R0 Deja de robarme las cosas, maldito Siempre hacen lo mismo No te he robado nada No mienta, UP No te he robado nada Ay, no, no me he puesto el armado Lo estoy viendo, eh Bueno, chicos, vamos Ya que Rex no lo explica Que es un mamón Espérate, espérate, espérate El punto es que esta serie Va a tener un horario Y este horario va a ser Yo los jueves Y... Digo, los jueves Los viernes Bueno, van a ver este viernes Yo lo voy a grabar el jueves con UP Y UP lo va a subir el domingo De la semana Así ya vamos a tener un día En la semana Donde vamos a tener forzosamente ¡Ah! Vamos a tener forzosamente Un sapo ¿Por qué siempre algo te pega? Mira quien habla Mira quien habla Y dejó su arma el tonto Me quitó el mazo Dámelo, dámelo Dámelo Que no lo puedo agarrar Que es una rana malicta ¡Es el diablo! ¡Es el diablo! Bien, pues así empezamos con otro fail Bueno, chicos Como pueden ver ¡No lo puedo dar una rana, por Dios! Está muy rota la rana, amigo Bueno, el punto es, chicos Que como pueden ver Somos muy mancos No hemos jugado Hemos estado inactivos Durante como cuatro meses De nuestros canales Yo ya estoy más activo Pero aún así Hemos tenido muchísimo Pero muchísimo tiempo De no grabar esto Así que, pues ya ven Tenemos muchas complicaciones Y aparte que no nos acordamos De muy bien El juego Aunque bueno No es muy complicado ¿Sí? Bueno, es que no es complicado La cosa es que no nos acordemos Y no sepamos Cómo ocupar ciertas cosas ¿Ves? Buen punto Y te recomiendo Que vayas recolectando Todas las flores Y comida que puedas Y antorchas Para poder Ya estar De hecho voy a crear Yo también mi hacha De una vez Porque si no Tendremos problemas Ya, bueno, chicos Yo les voy a explicar Básicamente El Los personajes que tenemos No es solo la skin Que esté bonita Sino que los personajes Tienen Uno Un mazo Que tiene poderes especiales Por así decirlo Obviamente el mazo se rompe Y tenemos que construir otro Así que ese nos acaba Pero la cosa es que Este mazo Es lo máximo Chico que hay en la serie O sea Lo van a ver Y nuestros personajes Por ser demonio En la serie En su serie Tienen Una habilidad especial Que es que tienen dos vidas Y un ataque especial Pero que yo no lo voy a hacer Porque la última vez que lo hice Me sacó del ser Esa fue la primera vez Que fuérimos Oye, y eso es bueno De que tengamos dos vidas Porque la verdad es que Estamos muriendo cada rato Maldita sea Este pinche mono feo Oye, ¿ya viste que Los cerdos se transformaron En una cosa extraña? Eh, le acabo de cagar Rexu Le acabo de cagar Se salió del juego Sí Tengo un ojo de hueso ¿Qué es esto? Acaba de sacar Cuentrada, ¿no? Bueno, pues Vuelve a entrar Oye, me acabo de llegar A un cofre A ver Mira, esto es un cofre Es un cofre viviente Ah, qué guapo Vente, sígueme el cofre ¿Es tuyo? ¿Me sigues? Creo que le tengo que dar De comer A ver Eh, no A ver, si le almaceno un hongo A lo mejor Me deja que sea mío A ver Sígueme el cofre ¿El cofre? Sí, me sigue el cofre Genial Te quiero el cofre Rexu, ¿te digo algo muy fome? ¿Qué pacho? Tenía zanahorias Vallas Flores Tenía de todo Ajá No me digas Si ya no tienes nada Me cago en todo En serio ¿Ya no tienes nada? No, porque Estoy entrando de nuevo Pues Veamos si es que tengo las cosas Ojalá Ah, ok, ok Ya me había Ya me había Alarmado Oye, tipo A todo esto Me estoy dando cuenta Que ya va noche Sí, no he talado nada Para tener una fogata Y si no tienes nada Tú vas a morir Ay, Dios Según yo creo que ya Este árbol no se tala Se ha hecho árbol, eh A ver, tronco Digo, tú Cofre, sígueme Vamos con OP Loco ¿Sabes qué es lo que tengo que hacer? Es que No, lo que te voy a sugerir Es que si ya no funciona Esta grabación Grabamos otra serie De cualquier cosa Dice Olvídate Del Dumbstar Together Sí, ya, ya Que el Dumbstar Together No podemos sobrevivir Es que es una cuestión Para No lo quieren Sí, somos muy mancos Por desgracia Lamentablemente En otro caso No se me ocurre Que otra cosa jugar Estoy, espérate Estoy muriendo Uy No te mueras Porque siempre que me salgo Del server Estás a poco de morir No, es que Se me fue la antorcha Y además Dele a poner Así que Haré un pequeño corte En lo que UP entra Y ahorita vuelvo Bien, chicos Pues ya hemos vuelto No tengo la menor idea Donde está UP Ven para acá, cofre Sígueme Bien Amo este cofre, eh Desde que me encontró Se ha vuelto mi amigo ¿Verdad, cofre? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Qué deprimente Que estaba hablando Con un cofre Ya sé Es que me quiere más que UP Qué maldito Y yo que te estoy Consiguiendo comida Ah, me estás Consiguiendo comida Ah, sabí Cómo no quererte ¿Verdad? Pero no tanto Como este cofre Es que este cofre Es tan kawaii Tengo uno de De carne de esta De araña, creo Ey, mira Consiguió un pico gratis ¿Qué? Ahí estaba un pico Con un esqueleto Ah No sé entender Ya Y tengo dos de carne Ocho zanahorias Un hongo Dos No sé qué No sé cuántas presas Oye, estos conejos Ven al miedo Cuando te acercas A ellos gritan Y se esconden Sí No, bastante tédrico Si yo te digo Que el juego es perturbador Sí, en realidad Ya Eh, tenemos que poner Un punto donde juntarnos Loco ¿Por qué no ponemos Los dos Un waypoint En el mismo lugar? De hecho Esta era mi idea Pero cierta presada No me escuchó ¿Cómo que no te escucha? ¿Te estás oído al rato? Ya Por cierto, chicos Ahora que lo estoy pensando Espero les haya gustado mucho El cover que hice La verdad es que me sorprende Haber tenido tantas visitas En tan poco tiempo En tan solo 5 horas 50 visitas Que la verdad Es bastante Bastante rápido La subida de visitas Pero bueno Ay, güey ¿Qué le pasa, Ope? ¿Qué le pasa, Ope? Acabo de matar Una marizopa ¿Una qué? Una mariposa Ah, yo te entendí Mariposa Algo así ¿Te entendís? Maripopa, dije Ya, a ver ¿Dónde nos juntamos? Oye, tipo Este mapa está lleno de comida ¿No? ¿Me han dicho? Sí Está lleno de comida Sí, por eso estoy tan feliz Bueno, eso es bueno Por lo menos No estamos sufriendo tanto ¿Sabes? Ya, ¿dónde nos juntamos? Juntémonos en el portal En el portal En el portal Deja junto un poquito más de comida Y me voy para allá contigo Yo voy a talar un poco más de madera Voy a bajar contigo ¡Ay, un pavo! Yo no sé cómo capturar a los pavos Habría que matarlos, ¿no? Se pueden capturar con una trampa Pero ya no sé, Kinder Así que ¿Verdad? Hasta que rompiste el personaje Yo quiero ver a tu cofre Por eso quiero ir al portal rápido Sí, lo vas a conocer Es bien kawaii mi cofre Además es como un perrito, ¿sabes? Me encanta Le das algo de comer Y ya te sigue para todo Ya, ya llegué Voy a empezar a armar ¿Cómo es que se llama esto? La... Yo voy para allá Yo voy para allá Ya, yo me estoy... Voy a hacer una... Una campfire Una guata Sí, sí, sí Para esperarte con la cena Ay, qué bien, amigo Oye, te has puesto a pensar que... Acabo de comer algo por accidente Acabo de comer algo por accidente No fue mío Te has puesto a pensar que... Tu personaje... No sé Bueno, nuestros personajes son demasiado... Demasiados... ¿Cómo decirlo? ¿Kawaii? Así bien longis Sí, son muy kawaiis O sea, digo Demasiado kawaii Para mi vuelta, pero bueno Estoy cocinando las zanahorias No sabía que se podían cocinar las zanahorias Mira, pero no es el cofrín Así te voy a poner Cofrín ¡Dios! ¡Qué raro! ¿Verdad que es hermoso? Y es mi cofre... Es mi cofre portátil Sí, le puse un hongo ¿Quieres un hongo? En vez de tirar todo Le podemos meter todo al cofrín, ¿sabes? ¿Pero y se lo come? Sí, sí, sí No, no lo guarda Lo guarda, lo guarda Ah, necesito Yo necesito ese hongo Porque, como te digo Puedo hacer una comida especial con Con rep Yo necesito un poco más de comida Ahí está Loco, ¿viste cómo se hace el mazo? Si es que se nos rompe Eh, no he checado nada, ¿eh? Realmente Un aguijón No, tres aguijones Y tres dientes de sabueso Oye, ¿tienes un poco de oro? Necesito una pepita, León No tengo nada Ni siquiera me he disfrutado La verdad es que quiero encontrar flores para no enloquecer tan rápido Oye, por cierto, ¿sabes para qué sirve esto? ¿Qué cosa? Mira, 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 mira ¿Tiene aquí? Payao, payao ¿Un ojo? Un ojo de hueso, ¿sí? Mío ¿Quieres morir sin tratar? No, tranquilo, tranquilo Bueno, mínimo, Kofrin es solo mío No, Kofrin igual acepta mil cosas Sí, pero no te sigue a ti Eh, creo que le vamos a tener que echar más ¿No tienes hambre? Hacemos un poquito más Y un poco más Ahí está, así tenemos disminución ¿Loco? ¿Se pueden cocinar las vallas? Espérate, muévete ¿Se pueden cocinar las vallas? ¿Sí? O también comí una, por el lado Espérame, espérame ¡Lol! ¿Y darán más comidas? ¿Están cocinando? Bueno, ¿están no cocinaras? Supongo que sí Los dos ahí como locos, ¿sabes? Es que ya tenemos miedo De que se nos acabe la comida, ¿sabes? Bueno, aquí por lo menos En esta serie No vamos a pasar hambre En el comienzo, ¿sabes? Cosa que no he puesto cronómetro Yo voy a grabar unos 15 minutos más Vale Bueno, yo creo que vamos a llegar A la noche 3, ¿te parece? Nos hacemos todo el día Todo el día 3 Y una vez acabando el día 3 Vale, vale Me gusta la idea Porque no me la quiero jugar, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Mira mi cofre! ¡Se durmió! ¿Qué se puede cocinar? ¿Se podrían cocinar las semillas? ¿Qué dice? Agarrar unas semillas yo Las diste a mí En serio Cocinar sí se puede ¿Cómo que sí se puede cocinar? ¿Cómo se puede cocinar aquí? ¿En serio? ¿Hasta una piedra? Voy a buscar una piedra No, no se puede Ya lo intenté No, no se puede Voy a hacer un pico Para conseguir oro y todo Yampu ¿Qué te parece? Espera, espera Vamos a poner un weapon Vamos a poner un weapon ¿Dónde ponemos un weapon? En el portal ¿Tú qué opinas? Es que en el portal Bueno, en el portal Para no perdernos Y después Eligimos otra zona Y ahí ¿Cómo se hacía un weapon? ADD weapon Lo ponemos En donde dice La banderita Portal La banderita ¿De qué hablas? Ya lo vamos a Agregar Vamos a ¿Qué? No Vamos a guardar ¿Perdí conexión con el ¡Ah! ¡Ah! Adiós, Rem No me sale Mi weapon Yo no sé Cómo poner Un weapon De alguna forma Hermano Grabamos otra cosa Me estoy desesperando Me estoy desesperando Grabemos otra cosa Y otro día Hacemos lo decode Oh Esto está muy roto Tipo Aunque no se ve El weapon Tú le presionas A donde dice Un weapon Y le das en Travel Le das a la banderita Y tu personaje Camina solo Hasta donde pusiste El white point Ah, sí Pues sí Oye Esto está muy roto Así no tienes que buscar El white point Solo le das click Y ya te lleva directamente Y lo malo que sí Es de noche Ya A ver Conectando Jeje Como cuando Un weapon No está muy animado A la serie Y yo estoy aquí Descubriendo Un montón de cosas Ya estoy desanimado Completamente A menos que pase Algo muy épico Esta serie Ya No ¿No te parece suficiente Con conocer El cofrín? Bueno tal vez ¿Qué pasa si nos metemos En un portal? ¿Qué va a pasar Con cofrín? No Por eso no voy a entrar A un portal ¿Sabes? Cofrín se va a pegar Conmigo Entonces yo tendré Que entrar A los portales Sí, sí Tú entras A los portales Y cuando yo sepa Una forma De cómo dejar A el cofrín O de cómo Llevarlo A los portales ¿Habrá una especie De correa O algo así Un corral Una cosa rara O sea Un corral sería genial Tiene que haber uno ¿Por qué? A ver ¿Qué voy a buscarme? ¿Por qué no entra? Me estoy desesperando Porque no puedo entrar ¿Ya entras? Mira Tengo un poco De armadura Genial Y un buen de ganito Vamos a hacer waypoint Solo le das A donde dice Top de waypoint Y después te va a salir ADD waypoint Que es una banderita Le das click Y ahí lo puedes agregar ¿Dónde, loco? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está eso? Es que tienes que quitarte Tu armadura Porque tu armadura Te da un cofre Que no te permite verlo Estás trolleando Quítate de ahí Verás Ya pasó Ah, ya ves Bueno, ya tengo que soltar algo ¿Y qué hago? Le das en Top de waypoint En el de arriba Y ahí es donde Vas a darle A la bandera Blanca Que dice ADD waypoint Vas a escribir El nombre que se te antoje Y lo vas a cerrar Y después le vas a dar Click a la bandera Que está al lado Del color Del waypoint Y ya está Con eso te va a llevar Directo tu waypoint Ahí está guardado Mi waypoint Ahora me voy A hacer mis cosas Mis cosas de rem Eso si no anochece antes Hay demonios Verdad que se me Me fue todo un día A la verga Oh, ese vocabulario Con esa boca Besas a tu madre Ni te caes Voy a comer esto Necesito oro Tipo Si no No vamos a poder Jamás hacer nuestra Mesa de trabajo Ay, 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 ay Corre, corre Corre, corre Es que nos encontramos Unas arañas Eh, recuerda que tu mazo Es super ultra mega potente Si, pero no quiero perder vida ¿Sabes? Ya con lo que vivimos En la anterior serie Tengo suficiente Ya tiene miedo De hacer todo Si, lo sé Oh, oh, oh Ya encontré un desierto Vamos, rápido Ah, pero está al otro lado Del mar Ahora no se me hagan algún día De cruzarlo Con el mar Es verdad que tengo la mochila Y yo soltando cosas Porque creía que no me iban a caber Yo tengo el cofrín Así que me da igual La mochila ¿Y tu cofrín? Vamos a cofrín Replazó el mod ¿Cómo que reemplazó? ¿Y dónde lo encontraste? Yo quiero uno No sé Iba caminando Y de repente Llega un cofre Saltando a mí Y dije Ah, me va a matar Y luego vi que no Era amigable Y lo abrí Y se volvió amigo Le di un hongo Y ya Ay, pero yo quiero uno Ay, ay, hongo verdes Vamos ¿Me recordás el comercial de Apache? Apache Yo quiero uno ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era una Era una Es una marca de Triciclos Apache Loco, si encuentras Un hongo azul Te lo agradecería Con todo mi alma Ok Que necesito Un hongo azul Yo voy a volver Ya al portal Así que deja darle click A mi waypoint Porque estoy muriendo Vente, sígueme Como cuando estás flojo Y dejas que el waypoint Te lleve Sí, lo sé Una abeja toda la roda ¡Wow! Chaval Aquí, tentáculos ¿Qué es esto? Eh Si hay cosas muy raras En este juego Yo no Yo en realidad El que creo este juego No sé ¿Qué le pasaba? En la cabeza Estaba fumado Había fumado De la barata Y de la buena Ahora es cuando Nos escucha el creador Y nos dice Baniados de mi juego Baniados Ya no puedes jugar De Rexuzeta Y UBGamer ¡No! Cosa que Red Super Rian A ver Yo debería irme Al waypoint Pero estoy encontrando Tantas cosas Yo voy a irme Si de paso Encuentro un hongo Te aviso Ya vale Porque necesito Ehh ¿Qué tengo que hacer? Quitarme esto Hongo azul Dices, ¿verdad? Ehh Si Por cierto Ya está anocheciendo Si, si, si ¿Qué crees mentiroso? Esto no viaja Veme Sigue Me rupe Ahí está Ya te viaja ¿Verdad? Si Ay Aquí el día Mentiroso No tengo torcha No, encontré otra hacha Ah, bueno Da igual Aquí hay problemas, eh Creo que no voy a encontrar Tu hongo Porque es de noche No veo nada Con No No jodas ¿Qué? Tienes dos vidas Tienes dos vidas Cálmate, cálmate Tienes dos vidas ¿Dónde muriste? ¿Dónde muriste? ¿Dónde muriste? ¿Cómo es ese tipo? No tienes una idea, no? ¿Por qué quieres que te diga? mile No, la mierda, güey Bien, bien, bien Bien, bien Ya, estoy reviviendo Bien, eso es bueno Solo tienes una vida Así que más vale que lo utilices bien, eh hay cosas lo que sea un demonito y ahora no existe la noche para mi como que no existe la noche para ti? no, ya no hay oscuridad ni luz ni nada ¿en serio? si, si ha super roto Remzi yo te lo pido vale, está muy roto mira, encontré otro pico aquí tirado ay, no puede ser y ahora voy a estar en modo demonio para siempre jejeje no es mi culpa tu moriste es tu culpa, es culpa del mundo es culpa del mundo ay, ¿dónde estás? ¿dónde estás? bueno, en todo caso ya no sirve, no, si ya reviví si ya estoy tomando todas mis cosas así que ya no importa eh, bueno, ahí va, el punto es que chicos, yo creo que aquí vamos a dejar el video ya pasó la noche ya me morí nos vamos a despedir aquí con jajaja aquí nos vamos a despedir con el hermoso Cofrin a un lado mío con dos picos adentro espérate, no te despidas hasta que llegue yo quiero despedir el episodio contigo pues bueno, está bien esperemos a nuestra Rem demonio oye porque yo soy Ram, como la memoria Ram ahhh ¿te entiendes? quiero estar tu queder contigo jajaja ¿qué pasó? nada, 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 un chiste fome, no me hagas caso estoy llegando hola, mira, se lo va a Cofrin que está bien guapo oye, ya no estoy en modo demonio ¿qué onda? oye, vean que raro oye, porque yo tengo los ojos robados ah, espera, yo soy rosa jajaja tú eres rosa, jaja ya, ok bueno chicos, aquí vamos a despedir el video déjense captura aquí porque me gusta sacar la cofrina, eh aquí nos vamos a despedir espero les haya gustado el video vamos a continuar con la serie por lo menos ya esto nos ha salido mejor aunque Upe murió una vez pero bueno, esperemos que no vuelva a morir y pues nada chicos vamos a intentar construir nuestra casa e intentar sobrevivir lo más que podamos así que tienes algo que decir Upe para tu siguiente capítulo nada, que ya el juego se fue a la verga porque si me muero otra vez ya el juego nada, a la verga ya, chao, los quiero mucho un abrazo y vean el siguiente episodio en mi canal obviamente porque tienes otra corona de... porque tienes otra corona de... porque cuando estaba de noche me empecé a desesperar y empecé a construir mil imbecilidades ¿Quieres comida? Tengo un poco no, tengo un montón de comida si recuperé todas mis cosas ya no importa ya termine el episodio esto es muy humillante bueno, pues nada chicos espero les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente Dumb Start Together chao chao hasta luego y disfruten su día no lo olviden bye bye